En acción de gracias, Zulema, acción de gracias al Señor por la salud de Francisco Fernández, por Nacho, Oscar y Zulema, bendiciones para esta familia, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por los que sufren, los que tienen hambre y viven en soledad, por los matrimonios en crisis, por la salud de Marcia, Hugo Azar, por sus ojos, el Cita Santillán, por su salud, en memoria de Pío Palomino Bruchman, en acción de gracias a la Trinidad Santa, Espíritu Santo y María Santísima, por los favores recibidos, por una intención en particular al Divino Niño, dando gracias al Señor porque María culminó su carrera, por el próximo examen de Florencia, por el examen de Guillermo, bendícelo Señor, por una jovencita, bendice su vida, por una intención en particular, por la salud de Nati, por la salud de Carmen y por los ojos de su hijo, bendice una reunión familiar, por ángeles, bendícela con un trabajo, por Elena Cáceres, cuídala y protégela, bendice su salud, por el eterno descanso de Samuel Cáceres, por el examen de Florencia y Guillermo, bendice el trabajo y el estudio de Celeste, pidiendo por el pronto restablecimiento de Néstor Horacio, Silvia Díaz, Dani Barrera, Cira Lorena, por el eterno descanso de los difuntos familias Peralta, Barbosa, Gargaro, Medina, Lencina, Ávila, Romagnoli de Daúd, Mirta Luna, Graciela Basualdo, dando gracias por los favores recibidos en un hogar, dando gracias al Señor por todas las bendiciones recibidas, por los buenos y malos momentos, gracias Señor, gracias por los estudios médicos de María y Alfredo, rogando por la salud y unión de todas las familias, por la salud y recuperación de Dani Barrera, Restituta Hermelinda Gaetán, Lucas Palmas Caso, Jorge Mastropierro, Alicia Piñeiro, Toti y Carlos, por la recuperación de Silvia, por la salud de todos los enfermos que nos piden oración, te pedimos por el inicio escolar de todos los niños en todos los establecimientos y bendice a todos los docentes que tienen tan noble misión, te pedimos por las almas de todos los difuntos que nos precedieron, une a los hermanos de todas las familias, rogando por la salud de Carlos, dando gracias al Señor por volver a tener celebración de la Santa Misa en esta capilla y por la vuelta del Padre Carlos, rogando por Jovita Huertas, Marcia López y Silvia y por las almas de Jesús Vergara y Mariana Aznar. Por el éxito de los futuros diáconos que están en retiro espiritual. Bienvenidos hermanos, nos encontramos en el segundo domingo de cuaresma, el tiempo que significa para nosotros un verdadero camino de conversión profunda de nuestras vidas, caminos de verdaderos peregrinos que buscan la patria del cielo. Escuchando el llamado de Dios, tal como se lo hizo Abraham, nos ponemos de pie para recibir al Padre Carlos y dar inicio a esta Santa Misa de hoy. Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Él dejamos limpias un corazón puro que no es vanilloso y que sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para morar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para morar. Tu sangre me limpia, mi otorga el perdón. Tu Espíritu Santo me llena de amor. Tu sangre me limpia, mi otorga el perdón. Tu Espíritu Santo me llena de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a una sincera conversión esta hora y siempre con cada uno de ustedes. Hoy escucharemos el evangelio de la transfiguración. Jesús que va caminando hacia la pasión, hacia la muerte y que se hace ver resucitado por sus apóstoles, pidamos perdón de nuestros pecados. Amén. 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 de nuevo oh Señor tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que este dejó en mi corazón por la muerte que ha causado vuelvo a ti Señor hazme renacer en tu amor déjame nacer de nuevo déjame nacer de nuevo déjame nacer de nuevo oh Señor no importa la edad que tenga tú no lo vienes en cuenta déjame nacer de nuevo oh Señor oh Señor 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 ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Padre Santo, que nos mandaste a escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de tu rostro. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que contigo y el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. En este relato del primer libro de la Biblia, vemos el llamado del Señor a Abraham, y en él, el llamado que nos hace hoy a cada uno de nosotros. Escuchamos la primera lectura. Lectura del libro del Génesis. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Palabra de Dios. Amén. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. La palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre tus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su vida de la muerte y sustentarlo en el tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Conforme a la esperanza que tenemos en ti. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Hemos sido llamados con una vocación santa. Y si respondemos a ese llamado, como lo hizo Abraham y Cristo, seremos conducidos a la transfiguración victoriosa y triunfante. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hijo, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio. Animado con la fortaleza de Dios, Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado. No por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia. Es palabra de Dios. En el Evangelio vemos el pasaje de la transfiguración de Jesús, tan lleno de detalles simbólicos, donde Él anticipa a sus discípulos más íntimos el desenlace victorioso de su misión de comunicar vida. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Callenos hermanos y vuelva el silencio que ya hemos perdido El don de escuchar En este tumulto De nuestras palabras Somos incapaces De escuchar a Dios Nosotros Callenos Callenos hermanos Y que hable el Señor Desde la nube resplandeciente Se oyó la voz del Padre Este es mi Hijo amado Escúchenlo Nosotros Nosotros llevamos Mil más claras falsas Para no encontrarnos Con nuestra verdad Deberíamos Deberíamos mirarnos De frente a los ojos Deberíamos mirarnos Y al ver lo que somos Tener que cambiar Ayer Callenos hermanos Y que hable el Señor El Señor está con ustedes Y con tu Espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús tomó a Pedro A Santiago Y a su hermano Juan Y los llevó a parte A un monte elevado Allí se transfiguró En presencia de ellos Su rostro resplandecía Como el sol Y sus vestiduras Se volvieron blancas Como la luz De pronto Se les aparecieron Moisés y Elías Hablando con Jesús Pedro dijo a Jesús Señor Que bien estamos aquí Si quieres Levantaré aquí mismo Tres carpas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Todavía estaba hablando Cuando una nube luminosa Los cubrió con su sombra Y se oyó una voz Que decía desde la nube Este es mi hijo muy querido En quien tengo puesta Mi predilección Escúchenlo Al oír esto Los discípulos Cayeron Con el rostro en tierra Llenos de temor Jesús se acercó a ellos Y tocándolos Les dijo Levántense No tengan miedo Cuando alzaron los ojos No vieron a nadie Más que a Jesús Mientras bajaban del monte Jesús les ordenó No hablen a nadie De esta visión Hasta que el hijo del hombre Resucite de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Alabado sea Jesucristo Hemos comenzado el miércoles de ceniza Este tiempo llamado de cuaresma Cuaresma viene de 40 Es un número simbólico O también Si queremos decirlo de otra manera Un número bíblico En la Biblia hay muchos números Que tienen un contenido Un significado Un simbolismo Y este número Es un número cargado de simbolismo 40 años pasó El pueblo de Israel en el desierto 40 días pasó Moisés en la montaña santa En el Oreb 40 días pasó Jesús en el desierto Ayunando Que es la imagen más cercana que tenemos Para imitar ese tiempo 40 días también fueron los días del diluvio Sé que es un número cargado de contenido De simbolismo El Papa Juan XXIII San Juan XXIII Usaba una expresión Muy bonita Muy significativa La Iglesia Madre y Maestra Mater y Magistra Así se llama una de sus encíclicas Más conocidas Y la Iglesia Como mamá Buena Sabia Nos da Nos regala este tiempo Para prepararnos a la Pascua Y casi al comienzo de la cuaresma Se nos propone esta Transfiguración Esta teofanía Dicho así rápidamente Una teofanía Es una manifestación misteriosa de Dios Que tiene lugar en la Biblia En distintos lugares de la Biblia Aparecen estas teofanías Y en que consiste esta teofanía Jesús que adelanta Su resurrección Precisamente Para prepararlos A los apóstoles A la pasión Pasión Viene del latín Viene del latín Patire Los prepara para padecer Porque ellos también iban a padecer Después el martirio Y entonces Jesús Adelanta su resurrección Y les se muestra Resplandeciente Luminoso Glorioso Como si hubiera resucitado Y junto con él Moisés La Torá La ley Elías Los profetas La palabra Es decir Para mostrarles A los apóstoles Que Jesús Es la confirmación La continuación Y la plenitud De Moisés Y de Elías De todos los profetas Hay que ponerse un poquito En la cabeza De estos tres hombres Pedro, Santiago y Juan Que son los elegidos De Jesús Para participar De esta visión De esta experiencia mística Ellos han conocido a Jesús Todos conocen a Jesús Hombre ¿Qué altura tiene? ¿Qué color de piel tiene? ¿Cómo habla? ¿Dónde vive? ¿Qué come? ¿Cuáles son sus hábitos? Como ser humano A partir de este momento Ellos tienen una experiencia Diferente La del Cristo resucitado Que se va a comprobar Se va a realizar plenamente Cuando él muera y resucite El Evangelio de hoy Termina diciendo Que Jesús prohíbe A los apóstoles De hablar de esta visión Hasta que él Resucite de entre los muertos Siempre cuando uno lee la Biblia Yo estoy seguro Que ustedes leen la Biblia Siempre es importante Leer los textos paralelos ¿Qué es esto? Cuando uno lee un pasaje Siempre el comienzo De ese pasaje Nos remite a otro pasaje El texto paralelo De Marcos Es nueve Dos diez Que termina Más o menos De la misma manera Jesús les prohibió Hablar De esto Hasta que él Resucitara De entre los muertos Pero en Marcos Agrega Que los apóstoles Les preguntaban ¿Y qué es Resucitar de entre los muertos? ¿Qué es Resucitar de entre los muertos? La pregunta es La pregunta es Para nosotros Ahora ¿Qué es Resucitar de entre los muertos? Si me dirán Bueno, creemos Que al final De los tiempos Resucitaremos Si Así Una fe un poquito Medio vaga Algunos dicen Bueno, pero si nadie Vuelto de la tumba ¿Cómo vamos a creer? ¿Verdad? Y es un poco La misma experiencia Que tuvieron los apóstoles Si uno lee Los evangelios De la resurrección Nadie va a buscar Un resucitado Van a buscar un muerto Y no lo encuentran Esa es la primera experiencia De la resurrección Pero volvamos a esta pregunta Que está en el capítulo Nueve Versículo diez De San Marcos ¿Y qué es Resucitar de entre los muertos? ¿Solamente Resucitaremos Al final de los tiempos? O Cuando Comulgamos Al resucitado Recibimos Algo de su resurrección Ahí está la cuestión Ahí está la cuestión La resurrección No es simplemente Para el final de los tiempos El final de los tiempos Es para ahora Es para ahora Cuando el apocalipsis Habla de cielos nuevos Y tierra nueva No se refiere al final de la historia Solamente Cuando todo será recapitulado en Cristo Sino a hoy Voy a poner un ejemplo El martes El martes siete Cuando la iglesia Cuando la iglesia La curación milagrosa Y la ciencia Tiene que corroborar Que esa curación No ha sido por intervención Humana Sino por una intervención Sobrenatural Es decir No tiene una explicación Médica Bueno padre Pero eso con los santos Y con nosotros Bueno lo voy a decir Rápidamente Si nosotros Comulgamos Y nada de nuestra vida Cambia Algo está mal Porque aquí está Cristo Resucitado Y yo lo comulgo Si nada cambia Algo está funcionando mal Y no es Jesús Somos nosotros Jesús no ha venido al mundo Simplemente para que Resucitemos Al final de los tiempos Ha venido para que La historia cambie Para que el amor Este presente En la historia de los hombres Primero en mi propia historia Y después en la historia De los demás De los que me acompañan De mis prójimos De mi comunidad De mi familia Etc Y por eso es importante Comulgar bien Y tener fe En el poder de Dios Pero padre Yo soy pecador Todos somos pecadores Lo importante Que te des cuenta Que te corrijas Que cambies Que mejores Que hagas un propósito De enmienda Y entonces Todo será mejor O diferente Bueno ustedes Muchos de ustedes saben Que han andado por Italia ¿Verdad? Y Conocido algo De la Sicilia De las iglesias sicilianas Cuando uno ve esas obras de arte Aparte del arte De la belleza Del lugar A donde las construyeron Como las construyeron Uno se pregunta Pero esta gente Que vivía en estos pueblos ¿Eran millonarios? ¿Tenían grandes empresas? No, eran casi todos campesinos A Sicilia en 1800 No había ni autos Uno ve en Roma En casi todos los pueblos de Italia Dice Paso carrabile Paso de carro Porque había solamente carros Animales Mulos Y esa pobre gente Construyó edificios Que hoy son patrimonio De la humanidad ¿Saben por qué? Porque tenían fe Porque tenían fe Y pusieron Como decimos En Argentina Toda la carne Al asador Todo Todo Esfuerzo Bienes materiales Sacrificio 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 No digo No quiero decir Con esto Que tengamos que construir Una iglesia así Porque ya sería impensable Hoy por hoy Ni siquiera Digo No sé No soy un experto Ni siquiera seríamos capaces De hacer Otra cúpula de San Pedro Con la técnica que tiene Por decir algo Simplemente que Sirva la imagen Que para construir la iglesia Hay que poner toda la carne Al asador Hacer lo mejor que podamos Porque si no estamos Negando a Cristo Siempre me han oído hablar En sentido Gracioso De un pecado De un pecado Al que se refiere con frecuencia El Papa Francisco Que es la sedia Que es una especie de pereza del alma Una inercia ¿Cómo estás? Y bien ¿Y para dónde vas? Y para allá ¿Y qué tienes que hacer? Y nada Eso lo digo así Graciosamente A veces forma parte De nuestra vida No podemos hacer nada Porque nada va a cambiar ¿Y para qué vive Si nada puede cambiar? Nada puede mejorar Todo puede mejorar Todo puede cambiar Si ponemos un poquito De esfuerzo Si Cristo Está de verdad Presente en nuestra vida Que así sea Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Ponce Pilato Fe crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar a los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Oremos hermanos A Dios nuestro Padre A cada una de nuestras Peticiones Respondemos Muéstranos tu reino Señor Muéstranos tu reino Señor Por la Iglesia El Papa Francisco Obispos Sacerdotes Y religiosas Para que en este tiempo De cuaresma Sean dispensadores Generosos De la misericordia De Dios Oremos Muéstranos tu reino Señor Por los gobernantes Y todos los habitantes De nuestra patria Para que escuchemos La voz de tu Hijo Que hoy nos llama A recorrer junto a él El camino de la cruz Oremos Muéstranos tu reino Señor Por todos los que sufren Para que en su dolor Encuentren el camino Hacia ti Y para que en nosotros Encuentren la manifestación De tu amor Misericordioso De Padre Oremos Muéstranos tu reino Señor Por todos nosotros Para que hagamos En este tiempo De penitencia Cuaresmal Un camino Que nos lleve A la transfiguración Que conduce A la patria definitiva Del cielo Oremos Muéstranos tu reino Señor Te lo pedimos Padre Por Jesucristo Tu Hijo Que contigo Y el Espíritu Santo Vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Sobre la mesa del altar Junto al pan y el vino Presentamos a nuestro Padre Un sincero deseo De cambio profundo De nuestras vidas Para vivir Auténticamente Los valores evangélicos Sobre tu altar Lo más preciado Señor Sobre tu altar Mi pan y vino de amor Sobre tu altar Te dejo mi corazón Mi vida entera Mi vida entera Mi pasado Te lo doy Mi presente Con todo mi amor Mi futuro Lo pongo En tus manos Sobre tu altar Te dejo mi corazón Sobre tu altar Te dejo mi voluntad Sobre tu altar Mi vida entera Mi vida entera Confiaré No temeré Confiaré Me entregaré Confiaré En ti Señor Consagraré Mi corazón A tu amor A tu amor Mi Dios Mi Rey Sobre tu altar Oren hermanos Para que este sacrificio De Jesucristo Que es mío De ustedes Y agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor El Señor Reciba de tus manos Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias El Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro El mismo Después de anunciar Su muerte A los discípulos Les reveló El esplendor De su gloria En la montaña santa Para mostrar Con el testimonio De la ley Y los profetas Que por la pasión Debía llegar A la gloria De la resurrección Por eso Con los ángeles Y santos Cantamos El himno De tu gloria Santo 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 Dios Y Señor Nuestro Canta Tu grandeza La hermosa Creación Junto Con sus Traces Suba Nuestro Canto Hosana 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 Nuestro Dios Santo 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 Dios Y Padre Nuestro Hoy La Iglesia Canta La obra De tu amor Cantan Cantan Con nosotros Ángeles Y Santos Hosana 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 Nuestro Dios Santo Eres en verdad Padre Y con razón Te alaban todas Tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tonoro sacrificios Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que sean cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Quien nos mandó Celebrar estos misterios En esta semana Que recordamos A nuestra querida Mamantula Mujer en salida Mujer caminante Que esta comunión Que vamos a hacer Nos de impulsos De vida Para caminar Para andar Para visitar Para llevar El evangelio Para no cansarnos A pesar de Las pruebas De la vida De las pequeñas derrotas De cada día Que esta Eucaristía Nos de la fuerza Que dio a esta mujer Santa Para llevar La palabra De Dios Hasta los rincones De la patria Jesús El Señor De la vida Y de la historia Cuando se entregaba La muerte Tomó el pan Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo que estas aquí En medio de nosotros Creo Señor Creo Señor Pero aumenta mi fe Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo te bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Que tu sangre Derramada En la cruz Se derrame Sobre nuestra patria Sobre nuestras familias Sobre nuestras comunidades Sobre cada uno de nosotros Bendito seas Alabado seas Gloria a ti Señor Gloria y alabanza Gloria y honor Por los siglos Tanto amó Dios al mundo Que a su único hijo Él entregó Para que todo aquel Que crea en él No muera más Tenga Vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sacia mi alma Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro Reverente Así padre Al celebrar el memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Mira la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Has querido Devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Como haría la Virgen Madre de Dios Auxilio de los cristianos Los apóstoles Y los mártires Nuestra querida mamantula Y todos tus santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A nuestro Papa Francisco A nuestro obispo Vicente A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y las súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Y en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Amén Como hijos de Dios Hermanos, entre nosotros, digamos cantando la oración que el Señor nos enseñó. En tu voluntad, en la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo. Vamos hoy nuestro cante cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Libranos del mal, librranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. Libranos del mal, librranos del mal. Libranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de todo mal y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que regalaste a tu iglesia. Y de acuerdo a tu designio de amor, que permanece para siempre, afiánzala cada vez más en la paz, en la unidad y en la alegría, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús, muerto y resucitado, esté ahora y siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos saludamos con el saludo de la paz. Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestra paz, hermano, dame la mano, Cristo es amor y hermandad. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Acerquémonos ahora a recibir el cuerpo de Cristo y pidámosle que transforme nuestra vida para llegar transfigurados por su misericordia a las festividades pascuales. Nos acercamos a comulgar. Que bueno es estar aquí. Qué bueno es estar aquí. Qué bueno es estar aquí. Dijo Pedro, al contemplar tu gloria, y se oyó una voz. Este es mi hijo. Este es mi hijo. Él es mi amado. Escúchame. Señor. Y hoy estoy aquí. A tus pies, Señor. Señor. Y hoy estoy aquí. A tus pies, Señor. Señor, transfigúrame. Señor, y envuelveme en vos. Contigo quiero ser amado del Padre Qué bueno es estar aquí Qué bueno es estar aquí Qué bueno es estar aquí Puedo decir al contemplar tu gloria Y hoy estoy aquí Oh Hijo de Dios Y hoy estoy aquí Oh Hijo de Dios Transfigúrame y envuélveme en luz Contigo quiero ser amado del Padre Transfigúrame y envuélveme en luz Contigo quiero ser amado del Padre Hermanos, todos aquellos que no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado Pueden hacer la comunión espiritual rezando la siguiente oración Creo Señor mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramentado de mi alma Te amo sobre todas las cosas Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si te hubiese recibido Me abrazo, me abrazo, me abrazo y me uno todo a ti Oh Señor No permitas que jamás me separe de ti Amén Oremos Este camino de la cuaresma Es el que puede llevarnos realmente a la felicidad Que tanto anhela nuestro corazón Pero para ello Es necesario que respondamos a la gracia que el Señor nos ofrece Renovando profunda y totalmente nuestras vidas Señor bendice a tus fieles y protégelos constantemente Haz que se identifiquen de tal modo con el Evangelio de Jesús Que anhelen siempre aquella gloria Con la que se mostró a los apóstoles Y puedan alcanzarla felizmente Por Cristo nuestro Señor Amén Hacemos llegar esta bendición a los hermanos y hermanas Que nos siguen a través de los medios de comunicación Especialmente a los que están solos A los que están privados de la libertad A los que están enfermos Decimos después de cada invocación la palabra Amén Dios Padre que los llamó de las tinieblas a su luz admirable Nos bendiga bondadosamente Amén Les conceda como el hijo pródigo el gozo de volver a la casa paterna Amén Cristo modelo de oración y de vida Nos guía a la auténtica conversión del corazón A través del camino de la cuaresma Amén Y nos bendiga Dios Todopoderoso El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Recuerdo de nuevo Compromiso de fe que tenemos Con nuestra querida Antonia de la Paz y Figueroa Mujer caminante Todas las parroquias en el santuario de Mamantula Habrá celebraciones también En parroquia María Auxiliadora A donde tenemos su imagen pintada Martes 20 horas 20, 30 horas, perdón Podemos irnos en alegría y en paz Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios Dios te salve María Llena Él de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Amén Viva Mamatula, viva la Virgen, viva San Francisco Solano, viva toda la Argentina, viva Santiago, viva. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, Mirándome con compasión, no me dejes madre mía Morir sin tu bendición, sería mi perdición Por eso el cielo te canta mi niña, mi niña, miña Yo también quiero cantar esta hermosa canción Yo todo mi ser lo pongo a tus pies, por ti llegaría Jesús contento Oh Virgen Santa te vengo a pedir, que vos nunca me dejes Yo todo mi ser lo pongo a tus pies, por ti llegaría Jesús contemplar Oh Virgen Santa te vengo a pedir, que vos nunca me dejes